Muy bien, en Washington se está celebrando una exposición de fotografías sobre la falsedad del sistema médico cubano. La exposición es en el Museo de Arte de la Organización de Estados Americanos y en ella hay varios artistas del movimiento San Isidro presentes, entre ellos recién llegado de Cuba está el Funky, cuyo nombre con priorito es Eliezer Márquez Duany, nominado a los premios Grammy por su intervención en la canción Patria y Vida desde dentro de Cuba. Así que vamos a tenerlo a él en solo segundos. Quiero presentar primero a Mario Pentón, editor del portal digital de nuestro canal, americatv.com, que me va a acompañar a lo largo aquí del programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Cabo. Muchas gracias. Pues gracias. Antes de pasar con el Funky desde Washington, hoy es día de elecciones. Me están diciendo que Esteban Bobo podría ganar en primera vuelta 59 contra 21.5, pero estoy revisando esos datos, así que en Hialeah estamos hablando, ¿no? En Miami vamos a ver qué está pasando también. Y a lo largo del programa recopilamos información. Pero ahora mismo hacemos contacto con el Funky desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, de verdad. Un gustazo y bienvenido. Un abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente, hermano. Súper agradecido y contento por la invitación. ¿Cómo no, no? Bueno, la última vez que conversamos estabas en Cuba. Han pasado tantas cosas, todo lo sucedido el 15 de julio, lo que está ocurriendo ahora con la convocatoria. Pero, Mario, que me acompaña, yo estábamos hablando de esa suerte de chantaje, ¿no? De, te dejamos ir a recoger los Grammys, pero, por favor, no queremos que regreses. ¿Cómo fue eso de que te escoltaron hasta el avión? Sí, escoltado hasta las escaleras del avión y no tanto como que no regreses, sino que tómate tu tiempo. Bueno, eso tú lo interpretas como tú quieras. Tómate tu tiempo. No venga por ahora. Ajá. ¿Y cómo lo interpretaste tú? Eh, totalmente que dale. Dale para el hospital. Dale para allá. O tal. Pero bueno. Sinceramente vengo, más que todo, sinceramente vengo por los premios, por los Grammys, para ver si puedo también encabezar mi carrera artística, ya que no puedo hacerlo en mi país, y seguir apoyando la causa, la de los hermanos que están presos, Michael, Esteban, Luis, ¿me entienden? Más que importante todo eso. La información que tenemos, ¿verdad, Mario? Es que hay una presión total sobre el jurado de los premios Grammy para que no le den el premio. De hecho, han sacado como una suerte de chantaje con... Un fake news completamente fake en las páginas de Gramma y en todas las páginas nacionales cubanas donde acusan al jurado de haber recibido millones de dólares en los papeles de Pandora. Todo es una gran mentira. Es decir, ni el hombre está en los papeles de Pandora, ni mucho más. Entonces, es una inmensa mentira que el régimen cubano, en complicidad con un grupo de periodistas de México, pues está haciendo periodistas afiliados a la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que quieren es ensombrecer, empañar el premio, el posible premio a la canción Patria y Vida. Funky, y yo te quería hacer una pregunta, porque hubo... En tu directa, tú dijiste que la seguridad del Estado te había dicho que salieras y que no regresaras y que tú venías en búsqueda de una visa humanitaria para Michael Castillo, para Osorbo. ¿Hay algún tipo de trato de que ve si le dan una visa humanitaria lo dejamos salir de la prisión? Mira, realmente sucede algo. La invitación era para los dos, e incluso para los tres, hasta Luis Manuel. Pero al ellos estar presos, esta invitación no les sirve. Entonces, la seguridad del Estado me hace saber a mí, o me dice a mí que necesito una visa humanitaria. Hay que estar claros con esto, porque realmente ellos son la seguridad del Estado. Ellos, si quieren, lo montan en un avión y lo mandan con visa y sin visa, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo dije visa humanitaria por decirle en un momento determinado y clasificar algo. Pero realmente tenemos claro que ellos hacen lo que les da la gana. Ellos vienen a un vuelo de cualquier lado y te montan ahí y ya... Ok, pero la pregunta es la siguiente. La seguridad del Estado ha hecho esa propuesta de que si le dan un aviso humanitario a Michael Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara, ellos los dejan salir de la prisión. O una visa de cualquier tipo. O una visa de cualquier tipo. ¿Sabe si Luis Manuel y Michael Castillo conocen de esto? ¿Tienen alguna respuesta ante esto? Te digo que la invitación venía para los dos, para Michael y yo, que íbamos a cantar, es decir, que íbamos para las premiaciones, pero la visa era de turismo, a una invitación. Entonces, según ellos, dicen que esa visa no les sirve. Claro, entiendo perfectamente al Funky. Si les da la gana, lo montan en un avión. Todo eso es un cuento chino porque yo me imagino que tú para entrar aquí tenías que tener una visa gestionada por el evento de los Grammys, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, que ellos si le daban la gana, es un cuento... Sí, sí, pero lo que quiero es saber qué es lo que está detrás y qué es lo que quiere el gobierno cubano, la seguridad del Estado. ¿Quiere que Estados Unidos le dé una visa humanitaria a estos artistas para sacarlos de la cárcel o no? ¿Tenían una visa para venir a los Grammys? ¿La gestionan los Grammys? ¿Cómo tú crees que el Funky está aquí, no? Me imagino que es una visa de los Grammys, ¿no? Exactamente. Sí, yo vine a parte de... A ver, primeramente, yo vengo por una invitación de las víctimas de comunismo, esta fundación, pero más que eso vengo también por los Grammys, ¿entiendes? Claro. Ahora, vamos a imaginarnos los Grammys, porque para ellos se ha convertido la canción de ustedes en una canción que le levantó el país en peso. O sea, es un asunto de Estado, que hemos hablado Mario y yo también aquí. Ellos no quieren que ustedes obtengan ese premio, están presionando, ¿no? Entonces, varias preguntas. Si les han dicho que ganen o no ganen, ¿van a cantar la canción? ¿O depende de que ganen, que ustedes canten la canción en el evento? Creo que se va a cantar. Esto es como una especie de sorpresa. Creo que vamos a hacer la canción en vivo. Y tenemos que esperar, porque es una sorpresa. Pero sí, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Porque en ese caso, ¿quién canta la parte de Michael Obsorbo? Bueno, haremos en ese caso dejar su voz ahí que salga y nos quedaremos callados en honor a él, ¿entiendes? Algo haremos, algo se va a hacer. Estamos coordinando un performance bien bonito para que eso quede ahí para la historia, ¿entiendes? Claro. Estás en un evento, sé que tu prioridad es pedir la libertad de él, también la de Luis Manuel Otero Alcántara. En esta exposición de pintura que hay en la OEA, en la que te encuentras en Washington, de pintura no, de fotografías, hay un grupo de fotografías expuestas de Luis Manuel Otero Alcántara sobre la falsedad del sistema médico. No sé si has tenido oportunidad ya de verla, si la conoces de Cuba. Sí, claro que la conozco. De hecho, el fotógrafo de esa foto es Ángelo Troya, que fue el realizador del video de Patria y Vida allá en Cuba, que también está bajo prisión domiciliar. Y entonces me hace sentir súper orgulloso que esté en esa foto ahí en la galería y que esté representando también parte de este proyecto de Patria y Vida y de la causa, ¿entiendes? ¿Es la primera vez que tú sales de Cuba? Sí, hermano. Ok, ¿qué impresión tiene? Tú naciste en esa generación donde te dijeron que aquí era la explotación del hombre por el hombre, que en realidad había una gran miseria, pobreza, no sé, por lo menos a mí me decían todo eso, que la sociedad socialista es superior. Total falsedad, total falsedad. Es un país de libertad donde las cosas obran desde que he estado impactado, ¿me entiendes? De la comida ni hablar. Me recuerdo ahora mismo a mi papá, que ahora mismo mi papá tiene una crisis de gastritis, que necesita una alimentación X y me duele, me duele muchas cosas aquí que hay que ellos mismos se encargan de decir que es mentira y es falso, es falso. Todos ellos son una falsedad. Fonky, ahora mismo hay miles de jóvenes cubanos que te están viendo a través de las antenas ilegales en Cuba que ven este programa y siguen este programa. ¿Qué mensaje tú tienes para ellos? Hermano, mi mensaje para mi pueblo, para mis hermanos, para mi Cuba, es que sigan luchando, que se sigan luchando, que sigan exigiendo sus derechos más que todos, que no tengan miedo a expresar lo que sientan y no te voy a decir ahora que salgan el 15DN porque cuando yo lo hice a mí nadie me mandó, ¿entiendes? Pero simplemente siéntete y busca tu dignidad como ser humano, ya, más nada. Yo creo que esta nueva generación está entrada en todo eso. Lo que pasó el 11 de julio fue orgánico. La juventud salió porque de verdad está viendo, tiene internet y sabe que Cuba, es un vasito plástico, hermano. Oye. ¿Dónde sale un vasito plástico eso? El 15N, ¿tú crees que la gente salga porque la presión es violenta? Bueno, de hecho, tener una fecha significativa, eso para mí siempre ha sido un error porque dos días antes o tres días antes te van a sitiar, usted no va a tener el acceso a salir de su casa, los líderes o los que están preparando esto van para arriba de ellos, ¿entiendes? Pero ojalá, ojalá y todo el mundo salga, ojalá y todo el mundo salga, hermano, desde su casa, desde, no sé, tocando una latica, haciendo algo, algo que signifique algo. Porque yo he entrevistado a muchos que dicen que van a salir y también la idea de que ellos con esta propaganda han terminado promoviendo, es un análisis que me han hecho desde Villaclara, que ellos han terminado promoviendo la marcha porque se pasan el día, mañana y tarde y noche hablando contra ella, ¿no? Exacto, lo que pasa es que ellos, es decir, los que están llevando esto, han hecho las cosas como es, legales, han pedido su permiso, han hecho los pasos correctos y ellos han dicho que no, entonces te das cuenta que eso es, porque le sale a ellos de ahí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué? No es así, no es así. A ver, aunque no me gusta adelantar las cosas, vamos a una pausa, cuando regresemos, le voy a preguntar al Fonky, no sé si me va a contestar, ¿qué piensa decir si gana el premio en ese evento que van a estar viendo millones de personas alrededor del mundo? Estamos hablando con el Fonky desde Washington, D.C., lo escoltaron hasta el avión, llegó hace dos días y es la primera vez que sale de Cuba uno de esos jóvenes valientes, de verdad, que han enfrentado todos los peligros para defender nuestra dignidad y nuestra libertad como cubanos. Regresamos. Frases que quedaron para la historia, ¿no? Ustedes están sobrando y un nuevo amanecer estamos esperando en la voz del Fonky, que tuvo el coraje de grabarlo y de cantarlo y crearlo desde dentro de Cuba. Mario Pentón me acompaña, el Fonky está ahora mismo en Washington en esta exposición de la OEA. Te decía, si ganas el premio, si ganan el premio, porque es un trabajo colectivo, ¿qué piensas decir? Es un momento que me imagino que debes haber imaginado, valga la redundancia. De hecho, es un, ¿cómo decirte? Es un texto que tenemos que coordinar todavía porque es un momento que todos los ojos del mundo van a estar ahí, ¿me entiendes? Y tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿me entiendes? Así que lo que vamos a hacer no te puedo decir, pero de que se va a hacer algo, se va a hacer algo. Claro que sí. Claro, ¿no? Y si no, y si las presiones lamentablemente funcionan y no les dan el premio, aprovechar por si acaso y decirlo cuando canten la canción, ¿no? Para que no, para, para que no se vayan, para que vayan bajando, ¿cómo que tú dices en la canción? Así es, para que vayan bajando. Para que vayan bajando. Ahora, estás ahí acompañado de un grupo de artistas, Anameli Ramos, que me dice que, que está por ahí cerca, está también Ana Olema, está Didieres Santos, en esta exposición, que hay que agradecerle al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ¿no, Pentón? Efectivamente, Luis Almagro, que ha tenido una actitud con respecto al pueblo cubano, realmente encomiable, hacia el pueblo cubano, hacia el pueblo venezolano, hacia el pueblo nicaragüense, no se ha cansado de contar la realidad de nuestros países y de denunciar la dictadura que hay implantada ahí. Cómo no. Si pudieran, pues, hablar un poco, tanto Didieres... Concedo ahí. Ajá. Quédate ahí, que tú ahí. Quédate, quédate, quédate. Aquí, con los coches acá atrás. Ajá. Cuéntame todo este grupo. Hola, ¿cuántos cubanos están ahora por allá, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola. Mira, pero estamos acompañados, tenemos artistas de Los Ángeles también. ¿No? Hola. Bueno, primero, un placer estar acá ahora en el programa y nada, deciste que realmente el evento ha sido un éxito en todos los sentidos y el éxito mayor que ha tenido es que hemos podido contar con miembros del Movimiento San Isidro desde Cuba y han podido alzar la voz, más allá de lo que nosotros la alzamos, ¿no? Denunciando lo que está pasando con Michael, lo que está pasando con Luis Manuel, lo que está pasando con Esteban, lo que está pasando con todos los muchachos que están presos justamente por lo que pasó en el 11 y creo que el mensaje llegó porque había muchas personalidades políticas ahí que realmente van a seguir haciendo presión para que esos muchachos queden libres porque realmente ninguno de ellos ha cometido ningún delito y deben estar libres hace rato ya, ¿no? Entonces nosotros como artistas siempre tenemos la obligación de trabajar en ese sentido y hasta que no caiga la dictadura vamos a seguir en lo mismo, Ana, ¿qué artistas están ahí que además de la exposición de Luis Manuel Otero Alcántara, el tema es la falsedad de la medicina castrista, ¿no? Sí, exacto, exacto. El tema toca desde el arte contemporáneo, el tema del fracaso, del colapso del sistema de salud cubano. Están varios artistas, está un artista que se llama Damaris Betalcourt, que tiene una obra muy buena sobre Mazorra, quizás la única documentación que hay dentro de Mazorra. Son fotografías del año 89, ¿no? 98, 98, 98, pero nunca se había expuesto, de hecho son fotografías analógicas y son realmente muy buenas estéticamente, que es otra cosa acá, o muy interesante, que es mostrar estos temas, pero digamos con una estética fuerte, que digamos, ¿sabes qué régimen te dice? Como le dice Alcántara o nosotros, no, no, usted no ha estudiado o no tuvieron escuela, sin embargo la exposición completa, pues mostró una calidad, una cohesión muy, muy, muy buena, además de la denuncia, también tenemos a Celia Iyunio, Celia Irina González, también en Cuba sufrió persecución, es una gran artista, de hecho el dúo es muy importante, Henry Eric, que además es el director de Hipermedia, en fin, gente muy, muy potente, yo también estoy como artista con algunas obras, tengo una obra, por ejemplo, que trata sobre las muertes del COVID, la negligencia médica en Cuba, entonces son temas muy dolorosos, pero bien, 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 bien fuertes, la verdad, y llevar el arte contemporáneo ahí, en este momento, y desde ese mundo, que tú sabes que muchas veces está dominado por la izquierda, que está, digamos, que siempre la narrativa es un poco a favor del régimen, estar ahí creo que es muy importante, así que estamos muy agradecidos con las Museos de América y con víctimas del comunismo por esta invitación, sin duda de ninguna clase. Y es en el Museo de Arte, en el propio Museo de Arte de la Organización de Estados Americanos de la OEA, o sea, que no es cualquier sitio, y Almagro estuvo hoy? Almagro estuvo hoy con unas palabras muy poderosas, estuvo también María Elvira, que hizo una intervención muy interesante, entre las cosas que habló María Elvira, fue sobre el tema de llevar comunicación a Cuba, sobre la internet que había hablado, y explicó las razones y las trabas que está teniendo, también estuvo Valar, estuvo, bueno, que hay más personalidad, se nos queda a Ana Melis, que también, por supuesto, tuvo una gran intervención, pero bueno, los políticos me refiero, las personas de víctimas del comunismo, también dieron unos espinos, es un suporte magnífico, y otra cosa que quiero recalcar, es que está esta exhibición, pero esto comparte una exhibición con Venezuela, eso es una cosa muy importante, y también esa unión de discurso, creo que es muy, muy valiosa, e insisto, llevarlo a este escenario, también le da una protección, a todos estos artistas, y volamos el tema, en un territorio que ya sabemos que no siempre, cabeza es hostil, y además, tienes a una de las jóvenes artistas cubanas, que viven en Los Ángeles a tu lado, ¿no? Es que está, sí, tú sabes que hay que, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Presentaste alguna obra tuya? En conjunto, dentro de Umbrella Art Foundation, quizás la versión del poste de Umbrella, algunas piezas, como siempre Ana y hemos trabajado juntas, a través de diseño, pero bueno, eso... Pero fue la que habló por Umbrella, y yo me he visto maravilloso hoy, que es muy potente, y nos enfocamos en este caso, yo porque se había hablado sobre los artistas, pero nos enfocamos con el tema... Les agradezco, de verdad. Fonky, una buena noticia también es que, estábamos contando, Pentón y yo, más de 70 organizaciones, más de 70 países, donde hay cubanos, se van a manifestar en apoyo, a los que están dentro, el 14 y el 15, así que eso es importante, porque es un... va a tener una gran repercusión internacional, y el evento en el que ustedes han estado, yo creo que forma parte de eso, ahora lo sacarán en la televisión castrista, diciendo que todo esto... orquestado por la mafia, desde Estados Unidos, etcétera, pero ¿sabe qué? Ya hay que como... No será la primera vez en la última. Ay, por favor. Y ya tus rostros conocidos, porque te dedicaron muchos minutos en la televisión. Cómo no. Muchísimas gracias. Un saludo. Ellos están allá en Washington D.C., en el Museo de la Organización de Estados Americanos, el Museo de Arte. Se están moviendo. O sea, la idea de no pasa nada. Ya no se puede decir no pasa nada. Para nada. Al punto que el régimen tuvo que sacar un espía el día de hoy. Bueno. Sí, cuando tuvo que sacar un espía el día de hoy. Un chivatón. Sí. Barato. Pero la verdad... Ellos le dan categoría de espía a los chivatones. La verdad es que muy poca influencia sí que tenía. Nada de influencia. Un tipo que además prácticamente no sabía ni hablar. Ahora estaba viendo una crítica de Alexis Haldés. Bueno, si tanto estudió, ¿cómo es posible que no pueda ir banar un discurso? Y que además no tenía ninguna incidencia, no tenía ningún poder real sobre la oposición cubana. Quieren destruir el 15N. Y por el contrario, los jóvenes cada vez están más claros y más frontales contra esa dictadura. Vamos cuando regresemos. ¡Suscríbete al canal!